Estoy bastante contenta de poder representar a mi departamento en el concurso de Sirenita Vallenata. Del 18 al 20 de marzo, Aileen Sofía participará en la séptima versión Reinado Nacional Juvenil Sirena Vallenata en Valledupar, donde dejará en alto la danza, la cultura y la historia con el que nuestro departamento norte de Santander se ha caracterizado. Preparación con bastante dedicación, esfuerzo, alegría, porque uno siempre tiene que estar alegre cuando uno baila, cuando uno se dedica a una cosa que le encanta. Dejar el departamento en alto es el objetivo de Aileen Sofía durante este proceso cultural que actualmente se encuentra viviendo, pues indica que norte de Santander cuenta con riqueza histórica que desea mostrar a través de su danza, actitud y vestimenta. Lo que yo siempre llevo en mente es como dejar mi departamento en alto y que con el nombre de Dios a ver si nos traemos la corona. Nuestra hermosa candidata al reinado juvenil Sirena Vallenata envió un mensaje a todos los norte santandereanos para que la apoyen durante esta nueva etapa cultural, que sin duda alguna enriquecerá su conocimiento y amor por la danza. Los invito a que apoyen de esta cultura, que es una cultura muy hermosa. La invitación es apoyar una vez más estos espacios culturales que enmarcan toda la historia de Norte de Santander. Desde hoy, 18 de marzo, Aileen Sofía Sarabia Peinado se encuentra en Valledupar representando a través de su amor por la cultura y la danza todo un departamento. Y por toda la tierra te quiero.